Bueno, con salud! El tordo! Arriba! Se va el barco! Se va el barco! Arriba! Arriba! Vamos Jorge! Vamos a estar uno arriba, subo el parrío Subo el parrío, salto el parrío Pará Wiki, no te tires Vos, ahí corre más que ayer A venir a agarrarte acá, boludo Yo estoy apoyado acá en el Está bien Dale, vamos navegando Te vas sacando las ganas de navegar a vela Wiki No, no, no Respira ahora Ahora después ponerte la y yo te escribo Laco, por favor Tirate al agua ahora Te vas a sentir mejor Ponerte la máscara y yo te escribo Dale, dale Ponerte la máscara y yo te escribo Dale, dale Vamos a agarrarnos de la escalera Vamos todos Vamos a agarrarnos de la escalera Vamos todos P презadillas Tulse Trap Cril El es Norkel El es Norkel El es Norkel Está torcido la Norkel ¿No tienen la escalera? Llega El es Norkel El es Norkel El es Norkel Me diste las橋as El es Norkel Atención Vamos a estar navegando Vamos a estar navegando Estamos navegando con una velocidad de 1 Ceggio G02 Que velocidad tenemos? Tenemos para arriba 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 13 14 15 15 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!